Viste que estabas embarazada, es genial ese video que lo pasamos todos en ese momento. No, fue increíble. A mí, dentro de todo lo que yo tenía como la esperanza de que tal vez que venga una nieta, que venga vida a nuestra familia, la iba como a levantar. Igual el esfuerzo que ella hizo para poder sobrevivir todos esos meses, para estar al lado nuestro y para poder conocer a mi hija, para tenerla en brazos, dormir siestas con ella, o sea, te digo, por eso había mucha conexión. Y ahora hay una foto de mamá que tengo en el living de casa y cada vez que pasamos por esa foto, mi hija empieza... Hace así, saluda todo el tiempo. Todo el tiempo como que quiere hablarle a la foto, como si... Yo qué sé, querer o reventar, ¿no? Sí, querer o reventar. Tenemos el videíto de cuando le dijiste, mirá, ahí estaba... Ay, no, ese momento fue único. ¿Y te pasa? ¿Qué es la pasada de tinta, bebé? Ay, mi amor. Porque vos sabés que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Se estaba embarazada... ¡Flop! ¡Ay, me dijo!